Es el preciso momento en el que habitantes del Cantón El Progreso en la zona del Boquerón en San Salvador auxiliaron a los tripulantes de una avioneta matrícula N7381G, que minutos antes había despegado del aeropuerto de Ilopango con rumbo al occidente del país en un viaje turístico, pero la aeronave presentó algunas fallas provocando que ésta se estrellara en una finca de la zona. Al lugar de inmediato llegaron los cuerpos de socorro para brindar asistencia a los lesionados. Nosotros fuimos alertados a las 9.38 am, nos encontramos ya acá que las personas del lugar estaban brindando la primera asistencia, que era la evacuación de las personas lesionadas del incidente. En ese momento nos unimos a brindar la asistencia por hospitalaria y trasladándolos al diferente centro hospitalario. Los habitantes recuerdan los momentos de angustia que vivieron, pues a escasos metros del impacto habían algunas viviendas. Yo había salido al patio allí a lavar y iba, cuando oí el zumbido de la avioneta que venía, pero el zumbido ya era bastante, digamos, no como todas, que venía un poco suave. Yo solo la vi y dije, Dios mío, no sé qué iba a pasar, pero ahí la mano de Dios la varió para allá, el lugar donde cayó, pues aterrizó. Según las primeras hipótesis, todo apunta que las condiciones climáticas no fueron las favorables. Esta era pilotada por un señor, Diego Rodrigo Orellana Pérez, quien está lesionado, y hay tres personas más las cuales lo acompañaban, de las cuales una persona, José Concepción Sánchez, nos confirma que ha fallecido en el hospital de Santa Tecla. Será en los próximos días que las autoridades de aviación civil determinen cuáles serían las causas, pues no es la primera vez que la escuela a la que pertenece la avioneta se ve involucrada en este tipo de accidentes. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.